Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy trabajamos material didáctico para ejercitar la memorización de las vocales. ¡Bienvenidos! Cuando los padres, madres de familia y los profesores intentamos que nuestros niños memoricen, olvidamos algo bien importante. Olvidamos que los niños son niños y que deben jugar. Para jugar y aprender es necesario que nosotros como profesores o padres de familia tengamos bien claro que el juego siempre implica una acción de aprendizaje y no el mero hecho de entretener a los niños. Para ello, esto es una cajita de huevos de 6. Y ven lo que vamos a hacer. Vamos a quitarle esto, esta orilla, que no nos va a servir momentáneamente. Y vamos a partir acá también. Como tiene 6 espacios, es genial para lo que nosotros vamos a utilizar esto. Vamos a usar las dos cajitas, o sea, las dos partes de la cajita. Ahora, yo agarré estos, ven, de los tubitos de medicina y voy a hacer círculos. Voy a hacer 10 círculos. ¿Para qué van a hacer estos círculos? Bueno, vamos a hacer 10 porque vamos a jugar con ellos y aquí vamos a dibujar las vocales. También vamos a marcar de 10 centímetros y de 2 centímetros de alto nos tiene que quedar un cuadrito. Y vamos a hacer la cantidad que ustedes quieran de estos. Ahora, ya saben, 10 rueditas y la cantidad que ustedes quieran de estas fichitas. Así chiquititas, que son de largo van a tener 10 centímetros y 2 de alto. Terminamos con eso y entonces tenemos las rueditas. Esto no les va a tomar mucho tiempo. Yo sugiero que si lo hacen en la escuela, le pidan a los niños que lleven ellos el cartoncito y lo trabajen los niños, todo el material que ellos mismos lo elaboren. Nosotras nada más vamos a escribir las vocales. O también, si es en casa, la ventaja es que lo arruinan, lo mojan o lo que sea. No estamos perdiendo dinero porque es muy fácil de elaborar. Aquí están las fichitas, vean. Esta parte de la caja la vamos a usar para colocar las fichas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar las vocales, primero las minúsculas y las vamos a dibujar de acuerdo a la familiaridad que el niño tenga con ellas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo esta E, pero ustedes saben que está esta E también. Así que vamos a trabajar con letras de la que está más familiarizado el niño, que la ven constantemente en los rótulos, en la computadora, en el celular. Así que por eso vamos a hacer uso de lo que es conocido para el niño. Recordemos que no estamos pensando en función nuestra, sino de ellos. Este ejercicio es perfecto para niños de 4, 5, 6 años que tienen dificultad para memorizar. No a todos se nos da igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro juego exactamente idéntico al que tenemos aquí. Y para los estimados suscriptores que me siguen y que están trabajando educación de adultos, esto también les puede servir para educación de adultos, incluso con el abecedario. ¿Vieron los maples de huevo o las cajas de huevo que son de 30? Bueno, ahí ponemos todas las vocales. Así que se puede. Ya sé que se están preguntando, ¿y solo le vamos a enseñar las minúsculas? No, mis amores, vamos a enseñar también las mayúsculas. Pero el primer juego que vamos a hacer es este. Y miren, hacemos eso. Bien. Y este juego lo va a tener el niño o niña o estudiante. Entonces, ellos lo que van a hacer es colocar la que es similar y lo vamos a hacer en orden. Entonces, este es un juego individual y le decimos, vamos a poner la primera letra en la que se parece. Y esta primera, yo se lo puedo estar mostrando a ellos y le digo que se llama A. Y deben colocarlo en el mismo espacio. Luego la siguiente. Y todas van a ir hasta que termine el jueguito. Lo va a hacer siempre en orden hasta que haya memorizado A, E, I, O, U. Cuando ya memorizó el orden, entonces vamos a hacer el ejercicio, pero dejando en desorden las vocales. De manera que pueda identificarlas. Con este juego, los niños en una semana se aprenden las vocales. Así que aquí tenemos para las minúsculas. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Bien. Vean para qué lo vamos a utilizar. Tengo esto acá. Y entonces, yo voy a tomar estas fichitas y voy a poner palabras y se las vamos a poner al niño acá. Le vamos a pedir que coloque acá la vocal que ya conoce. Evidentemente, todavía no conoce las consonantes en este momento. Pero va a servir de ejercicio. Esto que vamos a hacer es cuando ya se memorizó las vocales. Seguimos trabajando solo con minúsculas. No se escandalice porque lo otro es más sencillo de aprender. O sea, si son mayúsculas, si se puede escribir con letra script. Y eso es más fácil de aprender cuando yo ya conozco las letras. No pretendamos meter todo de un solo. Si pongo, por ejemplo, esto. Entonces, aquí hay dos vocales. Y tiene que ir a buscar la otra vocal que corresponde. Y ponerla ahí. De manera que en las palabras me identifique las vocales. Y lo va a hacer de esta forma. Y vamos a poner palabras que lleven dos sílabas y que lleven diferentes vocales. Para que podamos trabajar o hacemos más jueguitos de vocales. Para que los niños puedan entretenerse y aprender. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Y desde luego, todas las estrategias a los docentes no vienen bien. Porque de eso se trata. De cambiar la metodología para ejercitar la memorización. Cuando memorizamos y jugamos, el aprendizaje se fija mejor. Los invito a que practiquen. Que se lo den a sus niños. Y nos cuenten en los comentarios cómo les fue. Gracias por compartir estos videos con compañeros docentes. Gracias por sus comentarios. Estamos también en Instagram. Si nos quieren seguir allá. Estamos en Facebook. Y tenemos, por supuesto, nuestro blog. Que está ahí lleno de un montón de actividades para ustedes. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta a este video. Y nos vamos a encontrar en la próxima. Hasta luego. Chao.